Por el modo tan raro de hablar presentí la tragedia interior Y besando su nuca preciosa le dije celosa, me guarda rencor Si motivan tu grave inquietud mis sonetos y cantos a Esther Ten confianza te juro al oído, Esther eres tú, Marisabel Será siempre mi reina y señora, no existe Amalia, Susana ni Esther Mis sonetos lo inspiran tú sola, con hombres distintos, mi Marisabel Se apartó los cabellos y vi su carita nimbada de luz Palpitando sus senos de virgen, me dijo llorosa Mi vida eres tú Te idolatro y no quiero pensar que otra inspire tus cantos de amor Y atrayéndome suave hacia ella, sus labios de seda me ofreció Será siempre mi reina y señora, no existe Amalia, Susana ni Esther Mis sonetos lo inspiran tú sola, con hombres distintos Mi María, Susana ni 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 María, Susana ni